Bueno, señores, ¿os gusta el nuevo formato de Lacan? Sí. ¿Os gusta? Si no os gusta, me da igual, no lo voy a cambiar. Sí. Espérate un segundo, chavales. Me estás tocando los huevos de una manera que no viste en mi vida esto. Vale. Semana 1, encima hoy que tenemos parche nuevo y es casi como… Pongo para aquí las sub, chavales. Bueno, chicos, empieza el partido… Empieza el partido Movistar Koi contra Zeta. Somos lado azul en el día de hoy. Vamos a ver si podemos sumar nuestra primera victoria contra uno de nuestros exjugadores, como es Noname, contra un mítico de la liga, como es Atila, el tirador portugués. Y de momento nosotros empezamos con first pick de Asche. Eh… A ver qué pasa. ¿Qué me está diciendo mi editor? Vale. Perfecto. El partido de Junts y de Afelios, pero teniendo en cuenta lo que se dice de Katelyn, en el 14.10, no me esperaba… Vale. Un segundo, chicos, eh. El primer de la rotación está pasando tan desapercibido. O sea, Korky está baneado. Lo ha baneado Zeta. Pero la serie de Pintover está… Está open to go. Sí, es cierto que también es el Afelios de Atila, ¿no? Un segundo, chicos, eh. Le gusta mucho al portugués y, bueno, pues lo ha proyizado muchísimo en este partido. Lo van a acompañar Shinzao y aparece Casante para este hombre, precisamente. Para Marky, ¿no? Que está en pantalla. Tienen que seleccionar un campeón más. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Te comentaba, ¿no? Gracias por dar siempre… A ver, un segundo, chicos. Disculpadme. Perfecto. Viendo los jugadores que tiene, tres de ellos han sido campeones… Vale, perfecto. Ya está. Disculpadme, gente. A ver, ¿qué estamos metiendo? Viego, Casante, Zac enfrente. Me gusta Viego Casante. Lo que pasa es que hay que ver qué setup tiene Viego para jugar con él. Viego es un campeón que me gustaría que tuviésemos mucho CC para jugar con Viego. De momento no tenemos tantísimo CC. Es verdad que Ashe puede aportar algo, pero a mí me gusta más esa cadena de CC, por ejemplo, precisamente Ashe, Nautilus. ¿Se verá Asha de carry? Sería raro. ¿Puede ser Asha de carry? Puede ser. Si hay carry, juega Asha de carry. No me parece imposible. No sé ahora mismo Asha cómo está en la posición de carry, cómo han evolucionado las scrims. De hecho, mira, ellos creen que puede ser Asha de carry. Han baneado a Nautilus. Por lo tanto, Asha y Nautilus a mí sí que me gustaban mucho para jugar con Viego en bot. Zac, que lo veo un pick bastante bueno en general. Me gusta contra Asha, me gusta contra Casante. Creo que ahí lo ha hecho bien Zeta. Ellos con Aphelios y Xin Zhao, una rotación bastante común, bastante habitual. Carthus, que por cierto, ha sido baneado en primera rotación. Nosotros que hemos baneado a Syndra, a Draven, ahora se va a quedar Blitzcrank fuera. Por cierto, chicos, este señor de aquí es Skarner, ¿verdad? Este es el splasher de Skarner, que ya está disponible y que ya está baneado. Blitzcrank, que se va a quedar fuera, baneando para la botlane. Eh… Braum. ¿Cómo que Braum? No, no, ese es Blitzcrank, gente. O sea… Blitzcrank, este es… ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado, chicos? Esto es… ¡Marral! 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 En la partida anterior, no ha terminado ganando el viejo, pero ha comenzado muy, muy fuerte. Muy fuerte, 4-5. Veremos si… ¡Marral! 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 ¡Cómo me engañamos! ¡Tu puta madre! ¡Me voy a apoyar a tu madre! ¡Me voy a apoyar a tu madre! ¡Maricón! ¡Tu puta madre! Pues el vídeo lo ha subido. Sí, este era el vídeo. Bueno, lo ha subido. Bueno. Digo, a ver cómo termina el vídeo. Cuando ya he visto el principio, ya sé cómo es el final. Bueno. Eh… Sanciones League, ¿no? Sanciones League. Sanciones League. Bueno, pues la ha querido subir. Oye, si no lo sube, que… La pregunta es ¿por qué lo ha subido? Nadie lo sabe. Hace mucho esa, eh, Piqué. La de… Hostia, esto no se puede saber. Que no se filtre. Y luego lo sube él, ¿sabes? El hijo puta. O sea, por favor, que esto nadie lo filtre, por favor. Y lo sube él con su cuenta. Hostia puta, tío. Es espectacular. Tenía hambre barral y pedía unos macarrones. Correcto, Rasqui. Sí, sí. Es que aquí hay que tener mucho cuidado con la comida. Correcto. Eh… Ibai… Ah, lo ha puesto por el tweet 1K. Ah, ya, ya. Ah, por lo de las historias, hay que contarlas y todo el igual, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno. Oye, vamos a ver los Pixivars, por favor, eh. Que nosotros estamos 0-2. No vamos a hablar ahora de la Kings League, porque no estamos viendo la Kings League. Ya hablaremos cuando toque hablar de las sanciones League. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es la victoria League. Y de momento veo ese Asha Alistar en la botlane y me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque tenemos un 2-2 bastante débil en la botlane. Asha Alistar, podemos sufrir bastante. Contra Leona, contra Afelios y contra Xin Zhao. Y ellos van a acabar con Aurelion Sol. Hostia, la setup de Z me gusta, eh. La setup de Z me gusta, eh. Buf. A mí me parece… Me parece… A ver, ¿eh? A ver cómo lo hacemos, eh. Asha Alistar. Es una botlane para sufrir la nuestra, eh. O sea, Asha Alistar contra Afelios, Xin Zhao, Leona… Podemos pasarlo un poquito mal. Va a haber que jugar muy bien en bot. Sobre todo esperemos con ayuda de Maxi. Es verdad que en bot tenemos una buena dupla para setupear a Viego. Tanto Asha como Alistar son dos campeones que pueden ayudar mucho para que Viego pueda, primero, dar su stun y a partir de aquí matar y tener el reset. Pero a mí, a priori, me gusta más el draft de Z, eh. La verdad. A mí, a priori, me gusta más el draft de Z. No creo que el nuestro esté mal, tampoco. O sea, creo que tenemos buenas condiciones de victoria. No dejamos de tener en el equipo al final powerpicks como Casante, como el propio Azir, como también el propio Viego para Maxi. Creo que es un jungla muy importante. Pero creo, sinceramente, que… ¡Buf! Va a ser jodido, eh. Va a ser jodido porque es una setupe la de Z muy estable. Es decir, tienen un buen dos contra dos. Afelios, Leona, van a jugar bien el dos contra dos. Con Xin Zhao el tres contra tres en bot creo que lo ganan. Tienen un midlaner de escalado en una línea central que va a ser un matchup muy empatado. Incluso hemos llegado a ver a Aurelion Sols ganar a Zyr. Y en top tienen un Zac que suele funcionar bastante bien contra los tanques. Aunque eso no quita que Casante te pueda llegar a matar porque ya sabemos cómo es Casante en general en el League of Legends. Pero Zac es verdad que es un campeón que particularmente contra los tanques funciona bien. Y sobre todo Zac funciona muy bien contra los carries sin movilidad. En este caso, tanto Viego como Ashe pueden pasarlo mal contra Zac. Viego tiene movilidad, entre comillas. Tiene el ultimate para hacer disengage. Es verdad que tiene ese pequeño dash que puede utilizarlo de manera defensiva. Pero Zac es bastante bueno contra Ashe. ¿Qué tenemos nosotros para parar a Zac? Tenemos a Alistar. Tenemos una buena herramienta de disengage. Eso es cierto. Eso es cierto. Tenemos una muy buena herramienta de disengage. Es verdad que Zac es un campeón que puede outplayar… Alistar es un campeón que puede outplayar mucho a Zac. Pero tenemos que controlar los flanqueos de Zac. Porque además Zac no viene solo. Zac va a venir probablemente con el engage de Xin Zhao y de Leona, que me parece un tridente bastante complicado, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Al final el draft no deja de ser una parte del juego. También ha habido días que hemos tenido un draft a priori bueno y nos han pegado una paliza. Días que hemos tenido un draft a priori malo y luego nos hemos pegado una paliza. Al final también esto se juega mucho con el confort de los jugadores. Y habrá que verlo. Me da miedo la setup de Z. Creo que está muy equilibrada. Creo que tienen muy buen escalado. Sobre todo con Aurelio Sol. A Felios es bastante bueno también en 3-4 ítems. Zac quizás es el mejor top laner de late game. Aunque también está Casante. Con respetos para Casante. Pero es verdad que Zac es un campeón muy peligroso en 3-4 ítems. Es absolutamente asqueroso. Así que nada, vamos a ver qué tal. Buenas tardes. Vale. Vale. Un segundito, eh, chicos. Que estoy hablando con mis editores de una cosita importante. En el equipo malagueño y ganaron precisamente en la dos jornada dos Aya en Xprayt. Vamos a ver si siguen con esa raza de victorias hoy. A ver. Que no conoce todavía la victoria de esta temporada. A ver, un segundito, chicos. Con el roster que tiene, tiene que ir hacia arriba. No me creo. Un Movistar Koi que vaya en la última posición de la clasificación. Y creo que van a ir a… Bueno, o sea, lo que está pasando con las sanciones League ya es increíble. Disculpadme un momentito, chicos, porque está habiendo un esto. Voy a dejar de leer el grupo, porque esto es ahora mismo ya demencial. Esto ya es… Esto ya es demencial. Bueno, vamos a dejar de leer lo de las sanciones. Entonces, por suerte, señores, nosotros no tenemos ninguna sanción de nada. Estamos con manos de la paz, centrados en jugar. Y, bueno, el día que nos eliminen nos habrán eliminado. Pero espero que cuando nos eliminen sea sufriendo en el campo. Espero que el equipo que nos elimine lo pase mal. Porque la verdad que somos perros, pero perros, pero perros, perros, perros. Disculpadme un momentito, chicos, con la cam. Disculpadme. Ibai, el Joya lo hemos echado del equipo, chicos. El Joya está totalmente benchado. Y, como veis, hemos metido en el equipo a Maxi. No, gente, este es el equipo de España. Este es el equipo de España. Estamos hablando de COI España, de COI Superliga. La LEC empieza el 8 de junio. Este es el equipo de España. Competición de toda la vida. La Superliga que lleva existiendo, yo creo que 10 años, más de 10 años. 12, 13 años. Y esta es la competición nacional. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Empieza el partido. Estamos contra Noname, que es un excompañero nuestro. Estamos contra Tila, un mítico también de la Superliga. Campeón, si no me equivoco, hasta en tres, cuatro ocasiones. Exjugador también de la LEC. Priti, midlaner griego. Otro mítico que también ha estado en España en muchísimos equipos. Un jugador muy, muy veterano. FGG, que es un jugador portugués también. Boldlin portuguesa la que tiene el equipo de Z. Z con GES0, que no conozco quién es en la top lane, que debe ser probablemente un chaval bastante joven para completar este roster, que yo creo que ha mejorado mucho respecto al año pasado. Noname, Priti, Atila, yo creo que son grandes nombres en esta Superliga. De hecho, han ganado un partido, cosa que nosotros no hemos hecho. Ibai, ¿es británico FGG? Disculpadme, ¿con quién me he equivocado entonces? ¿Quién es el support portugués con el que me he equivocado? Es el que estaba en Z antes, muy probablemente, ¿verdad? El que estaba en Z antes sí que era portugués. ¿Con quién me he equivocado, gente? Era… Bueno, ahora me lo diréis en el chat. No, Obstinatus es portugués, está en UCAM, pero antes ¿quién tenía Z? No me acuerdo. Bueno, da igual, no tienen… Bueno, no, Rux es portugués, claro, sí, es hasta nuestro equipo. Pero había otro portugués también en Z, ¿cómo se llamaba? Ah, sigue el mismo, ¿sí? Ah, no sé, me he liado, la verdad. No sé por qué pensaba que era una bolding portuguesa. No, Obstinatus es portugués, Rux es portugués, Atila es portugués y… Bueno, en este partido diría que ya no hay ninguno más. Random, que parece que está ganando un poquito el carril central, está ganando la presión a Pretty Boy, a Maluma. Importante también para Z ganar esa presión al principio. Un matchup raro el de Z contra Aurelion, porque es verdad que a priori debería dominar a Z, y más con lluvia de cuchillas, pero a veces hemos visto a Aurelion solo quilear. O sea, es una cosa rara. Aurelion es un matchup que yo creo que mucha gente no sabe ni cómo cojones funciona. Pero bueno, a priori ventaja para Z, de hecho creo que Random lo está haciendo muy bien, le está metiendo mucha caña aquí a Pretty al principio. No Name, que está llevándose el cangrejo. Parece que de momento no va a querer gankear, directamente vaquea. La presión en la top lane está siendo para Zak, pero Cassante tiene la oleada bastante bien controlada y en medio tenemos que proteger a Random, que por favor no se muera. O sea, ¿tienen setup para matar a Z en medio? Pues yo creo que no, ¿no? Entre Xin Zhao y Aurelion no deberían matar nunca a Z, yo creo. O sea, mientras tenga el derrape y el flash, yo diría que mínimo hasta el 6 incluso más adelante. Es que es bastante difícil matar a Aurelion, a Z, perdón, en medio. Quentin no está. Quentin está con lo de Taylor Swift y el Bernabéu, chicos. No sé si es hoy el concierto, pero me ha mandado un WhatsApp diciendo que no podía estar. Así que bueno, dejad de que estos días está full Swifty y disfrutando del concierto, que no sé si es hoy o es mañana. Pero bueno, llevan mucho tiempo esperando este momento. Llega el engage por parte de Alistar. El engage es muy bueno. Atila está muerto. La primera sangre se la va a llevar a Icarri. La primera sangre se la va a quedar a She. Qué bien lo ha hecho ahora nuestro equipo. Qué importante es aprovechar el flash de Alistar para sacarla aquí. Arriba, Zac, que está a punto de morir, pero tiene la pasiva disponible. Atila, que no ha podido gastar summoners y creo que lo ha hecho bien el tirador portugués. Qué importante es sacar provecho al flash de Alistar y qué importante es sacar provecho al dúo Alistar-Biego. Fijaos aquí qué bien lo hace Rooks. Impresionante el support portugués, cómo ha llegado con máximo rango a hacer el stun. Aquí duelo entre míticos portugueses Rooks y Atila. Creo que Atila decide no gastar summoners porque sabe que estaba muerto. Maxi, que ya le había ganado la espalda. Y la primera sangre, además, se la queda Saikari. Totalmente a placer el tirador serbio. Lo ha hecho espectacular Rooks. Ahora tiene que tener cuidado porque no tiene flash y está jugando contra Leona, contra Xin Zhao y contra una posible rotación de Aurelion Sol. Ahora, evidentemente, no va a poder rotar porque está totalmente presionado en medio. Bueno, buen inicio del equipo. La verdad, me ha gustado con la actitud con la que hemos salido. Nosotros no hemos gastado summoners más allá, evidentemente, del flash de Alistar, que es totalmente necesario para poder hacer el engage. Ojo la cadena de CC que tenemos en bot también a partir del nivel 6. Hostia puta, esto puede ser una calentada tremenda. Rooks está muerto. Rooks está muerto probablemente. La calentada ahora del support portugués. Ahora nos han pillado en la bot. Lo injusto lo decía. Hay que tener cuidado porque Rooks no tenía el flash disponible y lo han aprovechado mucho. Llega la última vez por parte de Cassante. Lo puede matar Cassante. Como me gusta el campeón, me lo paso súper bien. Es súper divertido. Lo que se cura Zaka es una auténtica barbaridad. Zaka también está bastante divertido. Recoge los monquitos y parece que va a ganar el uno contra uno. Cuidado con Marky que se lo quiere llevar, pero no para de curarse Zaka. Le pega la Q al minion, flashea y lo mata en el uno contra uno. Santo Dios, si de mi vida sacó las manos locas, la Q el flash y lo mata uno contra uno. Aquí el error por parte de Marky, que estaba bien jugado el uno contra uno, pero evidentemente ha seguido buscando la kill y una vez ha seguido buscando la kill, se ha muerto contra Zaka. Y aquí Rooks que dice Atila está solo, pero Atila no estaba solo, porque no solo estaba Leona, sino que justo estaba la rotación Xin Zhao. Era un flanqueo bastante inteligente, sobre todo porque 100% le iba a sacar a Atila a los dos summoners, pero hemos sido demasiado greedy. Y aquí lo de Zaka es brutal. Mirad la vida que se cura. Creo que aquí Marky ya tiene que dejar de chasear, pero me imagino que se ve fuerte para seguir buscando el uno contra uno. Y creo que hay que darle aquí créditos también a Zaka, que lo hace muy bien con las manos locas pivotando con la Q. No siempre tú te equivocas, sino que también evidentemente el rival acierta. Me cago la puta. Puto Zaka de los cojones, lo que se ha curado. La verdad que ha sido espectacular. Casante que parecía que ganaba el uno contra uno, pero finalmente Zaka se cura mucho. A pesar de ello, vamos por delante en el marcador de oro. Ya me imaginaba que a Alistar le iban a sacar una kill sin flash y sobre todo antes del level 6. Lo importante es que ese carry siga bien colocado para el late game, sobre todo también junto a Random, que van a ser nuestros dos carries principales y además tienen muchísimo, muchísimo rango, sobre todo a Zir. Y mientras tanto, Zeta que hace unos minutos se ha llevado, eso sí, el dragón Hestex. Segundo dragón de Océano, Maxi, que ya es level 6. Y arriba obviamente habrá toda la ventaja para Zaka, que ha comprado el rescollo de Bami más chaleco de cadenas. Una build ya muy adelantada la que lleva Zaka, prácticamente capa de fuego solar terminada cuando Kassante solo tiene la capa de Negatron y el rubí de vida. Así que en este caso, Zaka ahora va a dominar claramente el uno contra uno. Y Maxi parece que quiere invadir. Cuidado con No Name, que quiere pegar a Maxi. Maxi que está completamente reventado. Va a flashear. Cuidado con esto. ¡Le saca la flecha! ¡Qué buena! ¡La flecha! ¡Qué buena! ¡Se va a transformar también! ¡Creo que Maxi puede morir! Lo que pega a Xin Zhao es espectacular y Random, que ahora ha salvado la jugada. Llegaba también la flecha desde ahí. Carry 2-3 en el marcador. ¡Santo Dios lo que pega a Xin Zhao! ¡Qué absoluto asco! ¡Y repugnación increíble! De Xin Zhao, que no paraba de chasear y de pegar. Vamos a ver esta jugada porque mirad el daño que tiene Xin Zhao los picuchillos. Lo ha visto claro. No Name ha dicho voy a jugar esto. Aquí Random, que utiliza el dash. Lo hace bien Maxi para escapar. Llega la flecha también. Maxi que lo vuelve a hacer bien porque además se transforma. Salta al muro, pero lo he chingzado es increíble. No hay manera de que te pueda dejar de chasear. Finalmente es un 1x1. Obreleon Sol que ha gastado el flash. No Name también. Maxi también. Random también. Por lo tanto, igualdad en el gasto de Summoners. Es verdad que perdemos la flecha de Ase, pero bueno, no es un cooldown al final tan tan importante. Cuidado con Attila, que está en el carril superior. Va a hacer cambio de líneas Z. Marky en problemas. Marky es una baiteada de cojones. Se lo han estado por el Marky. Cuidado. La ultimate es buena. Le mete debajo de la torre. A punto de sacarle la pasiva. Tiene que ir hacia atrás. Se ha muerto Maxi. Claro, hostia puta. Le van a divear. Llega el dive. 2-5 en el marcador. Rooks que llega tarde. La pasiva de Zac. Los moquitos de Zac le van a… Sí, sí. Y tanto que va a sobrevivir. Han piado a Maxi en la rotación. No lo había visto en el minimapa y lo han matado. Han rotado. Ha hecho cambio de líneas antes el equipo de Z. Vamos a ver qué ha pasado. Porque su boldly no ha llegado mucho antes. Su boldly no ha llegado mucho antes. Bueno, directamente No Name se ha tirado y lo han matado. La ha dado la W, madre mía. Hostia puta, tío. Diego no aguanta absolutamente nada. Es de papel ahora mismo. Es normal. Bueno. Voy a tomarme la pastilla por lo menos para no cagarme encima. Algo es algo, ¿no? El Fortasec Premium México City Fortnite Skin. Bueno, pues 2-5 en el marcador. ¿Qué pasa con esto porque los dos equipos han dado la boldly? En fin, ¿qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? De cara a ese objetivo neutral los tres primeros se nos ha quedado Movistar Coito. Ay. Bueno, estamos un poquito jodidos ahora. No tanto, pero estamos un poquito jodidos. Miedo, ¿eh? El combo de Chinzao y Leona. Ya lo he dicho, ¿eh? Miedo el combo de Chinzao y Leona. Cuidado con Random. Cuidado con Random. Hay que confiar en Random, tíos. Random va muy bien esta partida. Seikari también, realmente. Va con preferencia muy lenta, del serbio. Lo está cocinando a fuego lento. Rooks que está escondido. Cuidado con esto. Le van a meter el pinchito. Viene la cazada de Rooks. Él teleporta la espada. Seikari que está preparado. Puede haber pelea. Seikari que se lo come todo. Tiene que irse hacia detrás. Seikari que de momento gana tiempo. Dime, 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 dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. La flecha es buena. Dime que sí, por favor. Kill para Casante. 3-5 en el marcador. Nonen que se muere. 6 kevins para Koi. 6 kevins para Movistar. Koi, Nonen que no tenía el flash disponible. La ultimate sí, pero no le ha servido para nada. Seikari que vuelve a dar la flecha. Y esto se va a quedar en 6 kevins para nosotros. Zak, eso sí que está solo en el carrel inferior. Se está llevando placas. El teleport de Marky que nos va a costar placas en el carrel inferior. Pero, bueno, hemos hecho al menos una jugada proactiva. Hemos sacado los kevins. Y, sobre todo, hemos sacado la kill encima de Nonen. Bien. Bien, bien. Pequeñas victorias. Pequeñas victorias, va. Pequeñas victorias. Es verdad que en bot va a ser una putada grande. Porque nos han… Bueno, solo una placa. Bueno, 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 solo una placa. Cuidado que no llueve tanto. Cuidado que en bot solo si una placa va a llegar Shai Kari, Marcos Dolañeta. Madre mía. A fuego lento Shai Kari, eh. Grevas de Berserker, Arco Curvo. Está completándose también la parte de la Trinidad. Oye, pero ¿qué vuel se está haciendo Shai Kari? ¿Eso qué es? ¿Para un final del Ingenio? O sea, está haciendo Hoja del Rey a la vez que Trinidad. ¿Alguien que sea de Kari, chavales? ¿Me puede explicar la build de Ashe? Trinidad, Kraken. Ah, es el Kraken. ¿El Kraken qué es? ¿Con el aguijón y con el Arco Curvo? ¿Ahora se hace así o cómo? ¿Cómo se llama la parte azul de la Trinidad, gente? Que no es el aguijón, pero es parecido. La Trinidad es así. Ah, la Trinidad es con Arco Curvo, ¿no? Por apenas nada, pero si la gorra va a quedar… Ah, vale, ya no es crítico. Es que han cambiado cosas, ¿no? Bueno, y tiene la preferencia. Bueno, a fuego lento, Shai Kari. Vamos a tener la hacha. Se llama el hacha no sé qué, ¿no? No es Kraken, es Trinidad. Se va a hacer Trinidad. Sí, sí. Y está con preferencia. Vamos a fuego lento, ¿eh? Ashe va a ser un campeón muy peligroso, ¿eh? O sea, creo que tenemos un escalado espectacular. Sobre todo teniendo en cuenta que Azir también va por delante. Se la ha hacha hogareña. Es Kraken, me dicen en el chat. Es Kraken. ¿Sí? Gente, ¿el Kraken es Arco Curvo y ha hacha hogareña? Hostia, no lo sabía, tío. Antes la receta era igual. O me he vuelto loco. Dragón de Océano que se han llevado. Antes no era igual, ¿no? Ah, sí. No, ha cambiado, claro. Ha cambiado la receta. A mí la de montaña. Yo creo que ha cambiado la receta. Antes no se hacía así el Kraken, ¿eh? Creo, vamos, no sé. Ahora era con quién. Ahora no da crítico. Por eso, por eso, Rubi. Ahora ha cambiado. Antes era el carcaj del mediodía, ¿no? Ahora ha cambiado eso. Bueno, ahí está el Kraken, efectivamente. Lo ha terminado ya Kraken, Daga y ha completado también la preferencia, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La verdad que Shaikari está en un gran punto. Vamos a ver después cómo puede teamfitear Shaikari. Ya me sonaba poco que se hiciese con el hacha el Kraken, pero claro, es que ha cambiado la receta en el último parche con los cambios a los ADK. Yo no estoy muy actualizado del LoL porque la verdad que no he jugado desde que he llegado aquí. Pero bueno, hay que adaptarse un poco a los cambios. Oye, estamos por delante en el marcador de oro. Más de mil de oro por delante. Alma de montaña. Putada grande, la verdad. No nos vamos a engañar. Ese alma de montaña que le puede venir muy bien a Z, evidentemente. Pero bien, bien. ¡Ay, qué lástima! Pero adiós, me despido de ti, me voy. La ulti al aire de Azir. La ulti también de Ashe al aire. Shaikari que probaba, pero que no le salía. Teleporta medio, eso sí, para defender. Random, que es un peligro andante. Random, que es un peligro andante. La verdad, va muy fedeado. La acabo de liar con la falange imperial, es cierto. Pero Random va muy fedeado. 160 minions al 14, le saca 500 de oro. La flecha al aire de Shaikari. Es normal, a mí la flecha al aire lo puedo llegar a entender. Al final hay que probar con Ashe. Luego es verdad que la ultimate de Azir ha sido un poco más raro. Se va a quedar con el Heraldo Z y Random va hasta las trancas. Va a subir al 12, lleva 166 minions al 14. La madre que me parió. Va disfrazado de Xobi. Primera torreta para Movistar, Koi. Me gusta que hayamos tradeado Heraldo si nosotros nos llevamos la primera torre. ¡No me toques la polla! ¡Oh, no! Joder, por un segundo, tío. Bueno, no pasa nada. Ah, por un segundo, tío. Lástima, tío. Hay que rotar a top. Hay que rotar a top. Hay que rotar a top ahora, eh. Hay que rotar a top ahora, eh. Hay que salvar el Heraldo. Por favor, que no sean dos torres. Por favor, Rooks, ven. Por favor, Rooks, ven. Otavendo nos van a hacer dos torres con el Heraldo, macho. Otavendo nos van a hacer dos torres con el Heraldo, macho. Joder, tío. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! Otra vez igual que el otro día. Pero ¿cómo no es metiendo dos torres con el Heraldo, tío? No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que se ve el Heraldo. Es que aparte, no entiendo qué estamos haciendo en el resto del mapa. Tampoco estamos metiendo presión en medio. Vale, ACZ Engage. ACZ Engage. No, no se puede, ¿no? Sí. Es que no estamos haciendo presión en medio tampoco. No lo entiendo. Porque si me dices que estamos haciendo presión en medio o que estamos tirando torre de tier 2, pero me refiero a la torre de bot ha caído ya. Es decir, ACZ está solo en bode. Ya está, ACZ, vale. Perfecto, ha tirado la torre. Pero si es que aparte, no hace falta ni tirar esa torre. Con dejarla un golpe, ya vale. Ya la tirará después. Pero es que ACZ la ha tirado. Tiene el teleport disponible. No vas a tirar el teleport para defender el Heraldo, pero coño… Es decir, también te digo, has recogido todo lo de bot. Lleva 177 minions al 15. Este enganche es una puta mierda, ¿no? Este enganche es una puta mierda, se acaba de suicidar. ¡Mátadle, coño! ¡Se acaba de suicidar, hostia! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va! Está muerto, pasiva. Joder, tío. No me puedo creer que vayan a sobrevivir a esta mierda. ¡Mátad a los putos mocos, por favor! Hostia puta, tío. Es un enganche de mierda. 4-6. A ver si puedo meter presión en medio. No hay dragón ni hay nada. Hostia puta, el enganche de león ha sido una puta trufeada de cojones, tío. Pero bueno, por lo menos hemos sacado la… No ha podido transformarse Maxi, ¿no? No ha podido transformarse Maxi, ¿no? ¿Qué ha pasado? Esto es una puta trufeada de cojones. ¿Cómo ha sido un uno por uno esto? Si este enganche es malísimo. A ver. Nos hemos sacado la quince de Maxi. Hemos pagado con la vida de Zac. Bueno, la vida a veces es... A ver, sí. Esto es una mierda. FGG se ha girado muy rápido. Pero cuando el follow-up no llegaba para nada rápido. Ah, se lo ha comido todo, Maxi. Hostia puta, tío. Se lo ha comido todo. Ya está casi muerto. Bueno, se ha suicidado Zac por salvar a Leona. Ha aguantado porque además tiene la pasión. Bueno, kill para Shikarri. También te digo. A ver, tampoco me parece un tradeo malo este. O sea, creo que puedes haber castigado mucho más, pero bueno, no me parece malo, ¿eh? No me parece malo. Creo que era una auténtica mierda por parte de Zeta, pero no me parece malo. Shikarri va hasta las trancas también, ¿eh? Shikarri va fortísimo. Se está haciendo ahora... Hostia, gente. Otro hacha. Es Trinidad, ¿no? Gente. Fíjate, la visión alrededor del dragón es absoluta para ellos. Es Trinidad, ¿no? Sí, sí. Trinidad y Kraken, ¿eh? Va muy fuerte, ¿eh? Shikarri y la Trinidad van muy fuerte, ¿eh? Bueno, a ver si nos podemos hacer este dragón. ¿Cómo tenemos las líneas? Kassant está metiendo presión arriba. Tenemos el teleport disponible. Zac está en bot. Podemos tirar incluso... Este dragón lo van a regalar. No podemos tirar medio, pero está muy tocada la torre. Van a regalar este dragón. No se va a meter aquí Zeta, ¿no? Joder, está muy... Por favor, Mark, ahora te van a ir a por ti, tío. Ten cuidado, ¿eh? Mark, ahora van a intentar traer a ti, seguro. Van a intentar traer a ti, seguro. Vale, y en medio no nos mete presión de nada, ¿no? Y en top estamos bien, de puta madre. Este dragón es importantísimo, tú. De puta madre. Este dragón es importantísimo, de puta madre. Vale, y el Kraken, ¿quién se lo del cangrejo? Vale, perfecto. No, Mark, no te metas, da igual. Quítales un poco de tiempo. Perfecto. ¿Y podemos tirar medio? Podemos tirar medio, esto es fantástico. Qué buena flecha. Qué buena flecha. Qué buena flecha, de puta madre. Sí, sí, pero da igual, te tiro medio. Esa flecha es de putísima madre. Si el cooldown de la flecha nos lo pasamos por los huevos. Ahora la flecha tiene que ser o para hacer engage, disengage o simplemente utilidad. Va sin limpiar, te tiro la flecha, te quedo estuneado, tiro torre de medio. Me parece de puta madre. Shikarri está haciendo un partidazo de cojones, ¿eh? Va sin limpiar. Random 200 minions al 19, lleva mi amigo. 500 de oro por delante. Se va a hacer el sombrero. Por favor, ahora que no hagamos una puta trufeada en las teamfights. Si Shikarri pilla a Trinidad, va a recoger la wave de medio. Si Shikarri pilla a Trinidad, es un bicho, pero de cojones, ¿eh? Pero es un bicho, ¿eh? Luego hay que protegerle, también te digo. Pero tenemos una cadena de DCC muy potente. A sea alistarbiego o... Me gusta. Maxi va a subir al 11 también. Maxi va por detrás. Tiene un crack en y unas botas de mercurio. Lo tiene un puto duro ahora mismo. Va a subir al level 11. Y Shikarri en medio, que se va a quedar otra oleada. Y a Zilva para arriba. Va a recoger toda la wave. Va a tener rabadón, ¿eh? Va a tener rabadón. Marque a ver si puede subir al 13. Está buscando el segundo ítem. Va a tener rabadón, tío. Va muy fuerte, random, ¿eh? Por favor, luego no hagamos trufeadas, tío. Random basta las trancas. No hagas a Oresten, por favor. No hagas a Oresten arriba, por favor. Vale, pon la torre y vete. Pon la torre y vete. Marque nos sube al 13. Putada. Putada de las grandes. ¿Qué está pasando? Sale el Nashor, viene el bicho. Perfecto. Vale. Que estén a Ronaldo. Y... Guantelete terminado para Marque. Bien, segundo ítem. Prácticamente level 13 ya también para él. Eh... Marque se va para bot. A ver qué asignación de líneas tenemos. Me imagino que random irá para arriba. Random se va a hacer el blue. Estamos ahora mismo en un momento malo. Ahora que no haya peleas, por favor. Por favor, que no haya peleas. Que random se está haciendo el blue. Ay, Dios mío. Vale, derrapa y vete, por favor. Sí, se está haciendo el blue. Está top pushado. Va, quédate, random. O no tienes para el sombrero. No tienes para el sombrero, ¿no? Bueno, tenemos top pushado y estamos todos en medio. Esto no sé muy bien qué estamos haciendo ahora aquí, pero bueno. Trinidad terminada para Shikarri. Random que suba al 14. No quiere vacar a por el rabadón. Me está dando una puta ansiedad histórica. Se termina la tuneladora a Viego, que yo creo que se va a hacer el calibrador de Sterak, de segundo ítem. Y random va para arriba. No debe tener el rabadón terminado. Me cago en la puta, tío. No debe tener el rabadón terminado. Bueno, vamos a tener paciencia, gente. Luego hay que hacer una buena teamfight, ¿eh? Luego hay que hacer una buena teamfight. Lo pido, por favor. Al menos asegurar, ¿no? Que hoy tiene que jugar a cazadas. Estoy de acuerdo. Sí. O a baitear el engage de Leona, que tampoco está mal, ¿sabes? El típico baiteo el engage de Leona que se crea que es un engage bueno y es una trufeada de cojones y se queda aislada sola y a partir de ahí jugamos el 5 contra 4. Vale, random se va para base, ¿eh? Me imagino que todo girará en torno a la siguiente pelea de dragón. Cuidado, por favor, ahora las líneas y los overstens. Vale, tiene el sombrero terminado, ¿eh? Azir está en un punto fantástico de la partida, ¿eh? Estar en un punto fantástico. Como dirías, tu, Adri, es una tipa fantástica, ¿eh? Colarse en el pozo del brazo. Que está aquí viendo el partido. ¿Te gusta el partido? Sí, lo mucho. Ni lo estás viendo, ¿no, cabrón? Hostia puta, tío. Bueno, la verdad. ¿El término trufeada qué es? Pues mítico, mítico término. Mítico término de trufeada que es pues liarla. Una trufeada. Buena flecha. Cadena de CC. Hola, chicos. Vale, 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 bien, 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 se transforma, bien, 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 se transforma. Xin Zhao, aisladle, matadle. Buena, dos por cero. Esto es Nashor. Cómo me gusta Casante. Cómo me gusta Casante. Me encanta. Random, no la líes. Bien, flasear. Claro que vas a flasear. Tú tienes que flasear siempre. Perfecto, lo has matado. Cuidado con el puto moco. Cuidado con el puto moco. Paradle, paradle, paradle. Estás muerto, cabrón. Estás muerto, cabrón. ¡Vamos! Estás muerto, cabrón. Vamos, hostia. Está tomado por culo. Nasori a tomar por culo, pesado de los cojones. Hostia. Nasori de puta madre. Y dragón en un minuto. Bien. Hostia. Puto zag de mierda, tío. Puto zag de mierda, tío, lo que se cura. Hostia. Nasori de puta madre. Bien. Y el dragón debería ser nuestro también. Bueno, esto es clave. Esto es clave. Qué buena pelea, gente. Lo hemos dicho. O cazadas o baitan a Leona. Ay, las leonitas. Cómo caéis en la trampa. Cómo caéis en la trampa. A ver, la repe. Es que hay que hacer eso. Que haga engage él. Que haga engage, Leona. A ver qué ha pasado en la repetición. Hay que arribar ahora mismo. Va fortísimo. No ha gastado sámaras. Atila no tiene nada, chaval. Es gratis. Mirad, mirad. Mirad esto, eh. Mirad como Leona dice. ¿Es buen engage este? A ver qué hace. ¿A dónde va? ¿Quiere ganar ahí la hierba? Ah, bueno, no. Si es que directamente se come la flecha. Claro. No, no. Qué cojones. Pensaba que había hecho engage Leona. No, no. Se come la flecha. Ahí Leona ha andado como si no hubiese peligro de nada. Sinzao se queda completamente aislado. Qué buena teamfight, eh. La verdad que la hemos jugado muy bien. Aquí Random, que podía haber jugado un poquito más defensivo. Bueno, Random tiene que flashear. Ya le conocemos. No le vamos a decir nada. Ha matado Aurelion Sol. Perfecto. Se lo lleva Sykarrie. Y aquí Zac, que es absolutamente vergonzoso. Es una lástima, porque Mirad, Sykarrie se queda al otro lado del muro del bufo rojo y no le puede pegar. Creo que eso ayuda muchísimo a Zac a que pueda sobrevivir. Pero bueno, oye, lo hemos matado. Le sacamos la pasiva encima y se ha quedado sin Saboners Atila. Dragon que nos vamos a llevar. O deberíamos al menos. De momento queremos darle prioridad al Karel Inferior. Oye, muy bien el midgame de hoy, hay que decirlo, eh. La asignación de línea es mucho mejor. Hemos jugado bien alrededor del Nashor. Sacamos nosotros la cazada. Eso es mierda. Eso es mierda. Me cago en mi puta madre. ¡Ay, Sykarrie está pegando! ¡Sykarrie está pegando! ¡Sykarrie pega! ¡Pega, Servio! ¡Pega como nunca! Flecha, flecha, flecha y pego. Flecha, flecha, flecha y pego. Bien, 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 bien. Si no lo hacen en Gatechel, estamos bien. Si no lo hacen en Gatechel, estamos bien. Perfecto. Estamos de puta madre. Vamos a hacernos el dragón, chavales, que luego nos vamos a arrepentir de no hacerlo. Vamos a hacer... De verdad, vamos a hacernos el dragón que luego nos vamos a arrepentir. Lo digo de verdad. Vale, teleport de random en medio, de puta madre. Presión de dos líneas. Tiras medio, random. Esto es tuyo. Qué pesado, Aurelion Sol. Hostia puta. Bien, perfecto. Torre y debería ser torre de medio y dragón también, eh. Buen powerplay, 2.500 de oro. Y quedan cositas, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Rooks. Es Alistar, no hay problemas. Vale, torre de medio que ha caído. Hacemos el dragón, por favor, que luego nos vamos a arrepentir. Vamos a pillar dos de montaña, va. Vamos a pillar dos de montaña. Mientras el engage no se abre sobre si hay carry, estamos de puta madre. Oja del Rey arruinado, debería haber sido de tercer ítem, ¿verdad, gente? Creo que sí, ¿no? Arco, curvo, centro vampírico, estamos de puta madre. Dos torres, baron powerplay de 3.000 de oro, aseguramos el dragón. Estamos muy bien, eh. Muy, muy bien, la verdad. Eh... Y de hecho, Marky no ha gastado el teleport, no lo tenía disponible. Bien, ¿tenemos mejor escalado que ellos? No lo sé, la verdad. No lo sé. Aurelion Sol, Afelio Stack, Casante, Azir Ashe. Buf. Yo creo que no, ¿no? Por Aurelion Sol. Hombre, a mí Ashe me gusta más que Afelio, en tres ítems, la verdad. Es que depende mucho del contexto de las fights. Yo creo que no escalamos mejor. También te digo, no escalamos mejor, pero es que Azir le saca 2.700 de oro a Aurelion Sol, eh. Es que es un Azir en tres ítems ahora mismo, eh, tío. Este Azir level 16 con bastón del vacío mete miedo al miedo, tú. Hola, Ibai siempre con vos. Muchas gracias, Elfran. Elfranchi. Cuidado. Cuidado. Alistar aguanta, pero está muerto, ¿no? ¿Llegamos a alguien? Eh, eh, eh. Sí, 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 sí. Podemos llegar. Lento, 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 lento. Qué escullo de botella ahí. Eso es. No te metas. Perfecto. Shikarri con calma. Como aguanta Alistar, me encanta, tío. Alistar en late es buenísimo, eh. Las cosas como son. Alistar en este minuto es muy bueno. Vale, puñetazo al aire. Bueno. Vale. No hay nada ahora mismo. Calma. Va a costar llegar a Felios. Va a costar llegar a Felios. Ellos tampoco lo tienen fácil para llegar a Ashe, eh, si cubrimos bien el salto de Zac, la verdad. De momento no estamos cubriendo bien. De hecho, Shikarri lleva sin gastar el flash 15 minutos. La torre de medio… Ahora le van a cazar, eh, por lo típico. Vamos a ver si podemos tirar esa torre de top. Es que encima tenemos doble amenaza nosotros, eh. Es que no sé quién es más problema, si a Ciro o a Ashe. Me imagino que por DPS a Ashe, pero... Hostia, Ciro en tres ítems, cuidado, eh. No sé qué es más peligroso ahora mismo. Luego encima tienes... Cuidado, por Dios santo, eh. Cuidado a estos collos de botella que dan miedo, que meten miedo al miedo. Mierda, lo sabía. Justo hablo y le cazo a Zac. Vale, pero ha sobrevivido. Tienes el flash de puta madre, está muerto. Jódete, cabrón. Llega Casanteo para la espalda. Bien, perfecto. Si tienes el flash, no te enganchas. Se ha muerto Leona, esto es un 3x0. Esto es un 3x0, Aurelion Sol muerto. Y ojo, no terminemos la partida, eh. No podemos terminarla ni de coña, ¿no? Porque tendríamos que cazar a Tila. Nada, ¿no? Imposible. Vale, perfecto. Bueno, el salto de Zac era bueno, pero Ashe tiene flash. Claro, entonces una vez que Ashe flashea, tiene tantísimo daño que revientas. ¿Podemos acabar la partida, chavales? A cabezazos por medio. Tenemos seis Kevins, eh. No, ¿no? Ni de coña acabamos esto. La puta vida, ¿no? Que son Xin Zhao y Afelios. Y sale Zac, ¿sí? ¿Le metemos con seis Kevins con dos cojones? Me parece un throw de cojones esto, eh. No, esto me parece una puta mierda, eh. Esto me parece una puta mierda de cojones. Bueno, ¿matamos a Leona? Bueno, 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 no he dicho nada. ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Que hemos ganado! ¡No he dicho nada que hemos ganado! Pero le puede dar la partida a su equipo. Al final tenía a Rosario, ¿no? Es brutal en las manos locas de Gesteron. Se acabó el shadow. No ha matado al timidín. Al final tenía a Rosario, vale. Es una triple kill por Anonyme. Ha impartido a Noa. No hay nada, ha despido todavía. Se agarra como puede ser tal mapa. No, bufa no. ¿Qué cojones? Si he dicho que era una puta mierda, cabrón. ¿Qué bufa va a ser, cabrón? Si he dicho que era una puta mierda. Luego se han puesto a matar. He dicho que podemos terminar. No, sale Zac. Zac, que roto está, Dios mío. He dicho que era una puta mierda. Lo que pasa es que luego pensaba que ya habíamos ganado el partido porque habíamos limpiado a Tila debajo de la torre y tal. Zac es una vergüenza. Vamos a romper. Madre mía, Zac, que es una vergüenza, tío. Nada, calentada grande. Se veía desde el principio, eh. Bueno, bueno. Es verdad que al menos no hay objetivos. Algo es algo. Nos hemos muerto un buen timing. Nos van a ganar la visión del Nashor, ¿no? O sea, Adri, ponme un poco el aire, por favor, tío. Está haciendo un calor y hemos rogo todo, tío. ¿Qué estás haciendo con el móvil, tío? ¿Qué estás tuiteando, tío? ¿Estás tuiteando todo el rato poniendo tweets de porcinos, tío? Y ya, Coita, da igual, ¿no? Vale, tío. Gracias por poner el aire. ¿Qué prisa tienen? Ya, yo tampoco lo entiendo. Era inhibidor, ¿no? Sí. Bueno, la jugada era la que han intentado, básicamente. Intentar acabar porque sabes que matas a Tila, les limpias debajo de la torre. Creo que eran a Tila y Leona. Y matando a Felios y a Leona acabas la partida. Pero te has quedado muy tocado y Zac te limpia al final. Zac y Shinzao tienen daño. O sea, Shinzao tiene tres ítems, le saca dos mil de euro a Maxi y Zac también. O sea, la gente tocada debajo de la torreta los van a matar. Es lo que hay. La flecha es... Bueno, la flecha, bueno. ¡La flecha, bueno! ¡La flecha, bueno! ¡La flecha, la flecha! ¡La flecha ha sido la puta hostia! A Felios que ha caído. A Aurelion que pega. Aparece a Circo la Falanche Imperial. No sé si incluso no la quería tirar hacia ahí, pero da igual. Porque ahora sí que sí la partida acaba. Triple que se va a llevar random. Zac que también acaba muerto. Llega el teleport. Primera victoria desde territorio mexicano. ¡Qué pesadilla ha sido Zac! Aparece Siacarri. Minuto 30. Primera de la temporada. Esperemos que sean primera de muchas. Zac que no quiere hacer engage. No quiere perder KDA. ¡Se deja a Guasone! ¡Bueno, que no se hubiera sobrado! ¡Es que entregar! Contra las cuerdas, eh. Guasone que se enfrenta en el último mapa de la jornada contra UCAM. Así que, bueno, está todo muy, muy abierto. Evidentemente estamos tan solo en la jornada 9-10. Acabamos de ver esto. Bien. Qué buena teamfight al final, tío. La flecha ha sido muy buena al final, tú. Muy bien, eh. Gran partido de Siacarri, eh. Gran partido de Siacarri. Gran partido del equipo en general. Creo que obviamente hay que seguir mejorando cosas. Sobre todo, eh… La rotación que nos ha costado de bot a top. Creo que ha llegado tarde la botlane y eso ha acabado con que ha sido un 2 por 0 para ellos. Pero ha estado muy bien el partido, eh. La verdad, ha estado muy, muy bien. A partir del minuto 15, creo que hemos dominado todas las teamfights del partido. A pesar de que Xin Zhao se ha puesto bastante por delante, pero nuestros carries estaban imparables. Tanto Random como Siacarri tenían una diferencia abismal en el partido. Creo que Ruxa también ha hecho un muy buen partido. Bien, bien, muy bien, muy bien, chicos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Me ha gustado, me ha gustado. Zeta es un equipo peligroso, venía con muchos refuerzos. De hecho, es más, Neymar antes estaba en nuestro equipo, por ejemplo. También venía de ganar a Giants, si no me equivoco, en su último partido. Así que bien, 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 bien. Mañana jugamos contra Etics, ¿no? Que ha podido imponer ahí, como decimos, su mandato. Nos hemos podido llegar a echar en falta tirar limpiar en algún momento. Sabemos que… Que muchas veces tira de ego, ¿no?, a la hora de ocupar los recursos. Bien, bien, bien. Que pueden no necesitar según qué cosas, pero… Bueno, gente, Victoria. Victoria, nos ponemos 1-2. A ver qué tal avanza el equipo de Superliga. Victoria necesaria. Oye, queremos cerrar antes de lo que tocaba. Creo que hemos intentado cerrar antes de lo que tocaba, estoy de acuerdo. Creo que su draft también era peligroso, la verdad. Aunque es verdad que después… Leona lo ha pasado muy mal esta partida, al final. Tengo Leona, tengo chincete, goza. Alguien se tendrá que comer a la fecha antes que yo y tú…